La magia de la música se conforma de dos partes, los escuchas y los creadores. Los primeros, disfrutamos de la muestra y desnudez espiritual con que compositores se presentan ante nosotros. La vulnerabilidad se agradece, pues es lo que nos conecta y nos baja el terreno humano donde la debilidad se convierte en fortaleza al reconocernos como iguales. La honestidad de un autor no se finge, pues como público reconocemos productos prefabricados, hay algo en la emoción que contagia cuando esta es verdadera. Los sentimientos, sean cuales sean, se subliman en notas y letras, la melodía hurgando en el interior para traducir en canciones todo lo que nos produce algo. Alegrías, tristezas, recuerdos que aparecen casi físicamente al escuchar aquello que alguna vez fue tan conocido y tan natural. Hay géneros que nacen del alma. El R&B y el soul se crearon desde el dolor. La nostalgia como musa y el retrato de la hora como algo que se construye a partir del pasado que para muchos siempre fue y será mejor. En 2019, una banda lanzó material homónimo que sorprendió al mundo. En sus canciones había algo que nos llevaba a lugares comunes y nuevos al mismo tiempo. La fusión entre música y letra fue tan perfecta que llegó y marcó a la par de su recorrido. Black Pumas había llegado y con ellos, un legado que hasta hoy se ha representado en ese primer disco que lleva su nombre. Erick Burton y Adrián Quesada se conocieron por medio de amigos. La casualidad que el universo niega cuando los planes extraterrenales le llaman destino. Era 2017 y en ese momento desconocían que marcarían a multitudes haciendo lo que aman hacer. Música honesta. El impacto fue inesperado y las sorpresas avanzaban tras de sí sin que el dueto tuviera tiempo de asimilar lo que alrededor se decía. De repente, sus canciones trascendían y se volvían clásicos instantáneos. El dulce regalo que la perseverancia otorga a los que perciben el éxito como consecuencia y no como objetivo. El dulce regalo que la perseverancia otorga a los que perciben el éxito como consecuencia y no como objetivo. Black Pumas logró afinidad cuando tiempo y espacio se alinearon. No toda la música es para cualquier día. Se necesita contexto. Y una canción en especial parecía el soundtrack exacto para los conflictos raciales que lastimosamente se presentaban en diversas partes del mundo. ¡Suscríbete al canal! Hola, soy Ulises Anner y este es el Meetup semanal de Equal Music Radio. En esta entrega, Black Pumas con Colors, canción daltónica que en la utopía nos observa como iguales donde por dentro todos somos esqueleto. Una de las tantas que corearemos el próximo 19 y 20 de marzo en el marco del Vive Latino 2022. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!